¡El muchachito Elena viejo! Gracias a los de Sal, a la gente de la Mochota, de Juichorrelli, de la Existencia de los Balumbens de Salitrillo, del Enfiltro de Guadalupe, saluditos. Toca de Rivera, que me ha salado con muchos queridos por ustedes. ¡Vámonos por la vida, muchachos! ¡A ver que se ha tomado esta chica de la gente! ¡A ver, muchachos! ¡A ver que la musica sigue Rivera! ¡Yo soy el muchacho alegre! ¡Que sigo en ese tomando, con su botella de vino! ¡Y que me arranca jugando! ¡Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a Cupino! ¡Yo soy el muchacho alegre! ¡De cielo favorecido! ¡De cielo favorecido! ¡A ver que duermo! ¡Se compadece en mi! ¡Eres como la Burcanas! ¡Tienes lo verde por fuera! ¡Quise nacerle el 18! ¡Ohh! 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 ¡Ohh!